Llegó el tiempo de Israel Despertaré mi guitarra mía Y alabaré a Jehová porque me ha hecho bien Llegó el tiempo en que Israel Eleve ya su oración Por las religias que quedaron Porque allí hay salvación Llegó el tiempo en que Israel Eleve ya su oración Por las religias que quedaron Porque allí hay salvación Despertaré, despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová porque me ha hecho bien Despertaré, despertaré Y saldré mi arpa Y alabaré a Jehová porque me ha hecho bien Alabaré tu nombre santo Señor Por todo lo que has hecho en mi vida De día y de noche te cantaré Te doy gracias Señor Por haberme permitido conocer el pueblo bendito de Israel Esas palmas hermanos De todas partes del mundo Seguimos luchando Y firmes en el camino de Dios Como la lluvia sobre la hierba Como el rocío sobre la grafa Así será el remanente El remanente que escapó Como la lluvia sobre la hierba Como el rocío sobre la grafa Como el rocío sobre la grafa Así será el remanente El remanente que escapó Despertaré, despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré, despertaré Mi saldrío y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien En el camino donde voy Agradecida Voy contigo Señor Porque me rescataste de las piedras Para conocer tu luz A mirarme Y eso me llena de dicha Y regocija mi alma Señor Y que da fuerzas para seguir adelante Música En el camino donde voy Agradecida voy de Dios Porque Jesús me ha llamado De las tinieblas a la luz En el camino donde voy Agradecida voy de Dios Porque Jesús me ha llamado De las tinieblas a la luz Despertaré, despertaré Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré, despertaré Mi saldrío y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Así como la yuganda Sobre el ayer Como el rocío se aprecia Sobre el acra Así será el remanente Que nuevamente estará con nosotros Los hermanos Entonces Los humildes crecerán En alegría con Jehová Y aún los más pobres Se gozarán Con el siervo Israel Libro de Isaías Capítulo 29 Versículo 19 Si es que no hubiese quedado Un remanente para hoy Semejante a Sodoma Y Gomorra fuésemos Si es que no hubiese quedado Un remanente para hoy Semejante a Sodoma Y Gomorra fuésemos Despertaré 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 Mi guitarra y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Despertaré 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 Mi saldrío y mi arpa Y alabaré a Jehová Porque me ha hecho bien Si es que no hubiese quedado Aquel remanente para hoy Que sería de nosotros hermanos Peor que Sodoma Y Gomorra Tuviésemos Por eso debemos estar Agradecidos con nuestro Dios Que gracias a su misericordia Hoy continuamos en esta labor Gracias te damos Jehová de los ejércitos Y a tu hijo amado Israel En el Perú Somos la agrupación musical Simiente de Israel Bendito sea el nombre de nuestro Dios Amén hermanos Toda honra y gloria sea Para Jehová de los ejércitos Dios de Israel Bendito sea el nombre de nuestros ejércitos